¿Por qué? ¿Por qué ese suicidio Mati? No tiene ningún sentido. Tenía mucho miedo. Le asustaba la soledad. Siempre buscando al hombre adecuado. Y no daba con él. Dios mío. ¿Jean? 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 Es para ti. Siéntate. Gracias, Carl. El juego de llaves que ella me dejó. Para entrar en caso de emergencia, para lo que me han servido. No digas eso, Sam. La echaré de menos. Yo también. Perdón, Sam. Este es Jean, mi prometido. Hola, Sam. Hola. Mati debió ser muy desgraciada con ese hombre para hacer lo que hizo. ¿Qué hombre? No lo sé. Ella tenía muchos amigos. Pero era la primera vez que uno la dejaba sola. ¿Oíste salir a alguien la noche en que se suicidó? Le oí salir de su casa y atravesar mi jardín. Iba silbando. ¿Silbando? Sí. Algo que yo no oí hacía mucho tiempo. ¿Qué? 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 Tal vez fuese algún joven cruzando el jardín del viejo. ¿Qué joven podría silbar una canción como carreras de campamento? Pues no sé. No lo entiendes. ¿Pudo haber alguien más? La noche que murió Mati. Alguien que sabe todo lo que pasó. ¿Pero qué crees que pasó? Está bien, está bien. Pero quiero saber por qué. Carol, morimos. Y la vida sigue. Sí, tenemos mucho que hacer. Sobre todo preparar la boda. Jin, ahora no tengo ánimos para eso. No entiendo por qué debemos suspender la boda. No la suspendemos. Solo la retrasamos. ¿Y los planes que habíamos hecho? Actúas como si nada hubiese pasado. Mi mejor amiga ha muerto Jin y yo. No puedo pensar en organizar una boda. Así que en vez de casarte has decidido guardar luto. Sí. No. No lo sé. Dios, si hubiese estado allí tal vez habría podido... Habrías podido ayudar a Mati. Puede que te necesitase, pero quizá no habrían cambiado las cosas. Yo solo sé que te necesito. Lo siento. No quiero presionarte. Estoy asustado. Tengo miedo de perderte. No hay por qué hacer una gran boda. No hay por qué hacer una gran boda. La ceremonia no importa. Ah, no. No. Solo el matrimonio. Formar una familia unida y feliz es lo importante. Podemos casarnos en el juzgado de paz. Te quiero. Yo también a ti, Jin. Haremos lo previsto. Las flores, la iglesia y todo lo demás. Gracias. 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 Hola. Mamá, estás muy guapa. Gracias. ¿Te gusta? Sí. ¿Tesoro, has visto mi velo? No. Eso es para ti. Me lo mandan los padres de Mati. También se lo mandaron a ella por su cumpleaños. Mamá, el velo. Gracias. ¿Qué le ha pasado a tu corbata? Es la primera vez que me la pongo, no tengo ni idea. No estaría de más que le pidieses a Jin que te echase una mano. Bien. ¿Qué te has hecho aquí, amigo? ¿Aún tienes el anillo? Sí, está aquí. Si el padrino pierde el anillo, no hay boda. Dependemos de ti. Tranquilo. Bien. No, no hay boda, no hay boda. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!